Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Historióricas, de cosas espirituales, usted querido hermano que está sufriendo la angustia, la dificultad, yo le digo la causa de su edad, yo le digo si el enfermo sanará o el enfermo morirá y si el preso saldrá libre o cumplirá la condena, porque es que usted trabaja, coge la plata con la mano derecha y se le va con la izquierda, no le rinde, no le luce, no se le ve, es como si cogiera agua de arriba por medio de los dedos o humo de cigarrillo en las manos, ¿a dónde está? Porque usted ha dejado su hogar y ha conseguido otra mujer y le ha invertido y ese dinero que usted no le ha invertido sino que le ha gastado a esa otra mujer se evapóe y se pierde, haga cuentas hermanito, cuídese usted, proteja a los suyos, proteja sus bienes, el sudor de su frente que usted ha conseguido durante todos estos años, ese sudor de la frente directamente hermano que usted ha conseguido a base de esfuerzo, de sacrificio, ese sudor hermano yo se lo enseño a valorar, yo le enseño a representar cada centavo, cada real, cada peso, cada dólar, cada milésima de dinero que usted tenga hermano, trabajo con el espíritu de mi santa madre y trabajo con el espíritu de mi santa abuela que directamente me enseñaron estos secretos, hermanos míos hago trabajos de magia blanca, hago trabajos de magia negra, regreso el amor de su vida, hago ligas espirituales, domino al ser amado, le retiro a los enemigos, lo pongo a triunfar en todos los caminos, le doy secreto para que triunfe, no por uno ni por dos años, si no hago trabajos es de por vida, extermino enemigos de por vida, personas negativas, energías negativas, malos empleados, le detecto cual es la persona que a usted le hizo el robo, quien lo robó, quien le quitó el dinero, cual es la persona que a usted directamente lo está desfalcando, lo contacto y le digo...